Hola, ¿qué tal? Soy la maestra María Orozco. Este curso de Aprende Inglés Hablando está diseñado para todas aquellas personas que quieran aprender a hablar inglés fluido. Aquí aprenderás las cuatro habilidades del idioma inglés, que son hablarlo, a escribirlo, a leerlo y a comprenderlo cuando lo escuches. Las palabras en inglés cuando no están dentro de una oración tienen una pronunciación y cuando están dentro de una oración cambia a veces, debido a que para hacer fluidez unimos palabras en sonido y para esto al juntarlas cambiamos sus sonidos por otros. Por ejemplo, en esta oración en formal sonaría así. Y en informal sonaría así, ya con fluidez. ¿Pueden notar la diferencia? En la clase de hoy aprenderemos oraciones con frases verbales, entre ellas tenemos a count in, count on, show around, show up y muchas otras más. Si te interesa aprender o usarlas dentro de contexto, te invito a que sigas viendo mi video. Si es la primera vez que ves mis videos, te invito a que veas este video primero de Aprende Inglés Hablando para que sepas cómo estudiar con este curso. La segunda parte de este mismo video están las oraciones solo en inglés para que practiques su pronunciación. Al final te dejo las anotaciones de la lección. Puede que se te haga extraña la forma de ver cómo están escritas. Esto se debe a que para ayudarte a aprender las oraciones ya con fluidez, me di a la tarea de anotártelas como ya se dicen en la vida real. Ahora sí, comencemos. Contar con, refiriéndose a incluir a alguien en una actividad. Puedes contar conmigo para la fiesta. Puedes contar conmigo para la fiesta. Contar con, confiar. Count on. Puedes contar conmigo, soy tu amigo. You can count on me. I'm your friend. Mostrar un lugar. Show around. Permíteme mostrarte la oficina. Let me show you around the office. Let me show you around the office. Llegar donde te esperan. Aparecer. Show up. Él no llegó a la fiesta. He didn't show up for the party. Presumir. Hacer alarde. Show off. Ella es una buena estudiante, pero siempre presume delante de todos. She's a good student, but she's always showing off in front of everybody. Llevarse bien o mal con alguien. Get along with. No me llevo muy bien con mi nuevo vecino. I don't get along very well with my new neighbor. Regresar. Get back. Regresamos al hotel a las 11 p.m. We got back to the hotel at 11 p.m. Entrar, subir a un automóvil. Get in. Entra al carro. Está lloviendo. Get in the car. It's raining. Salir, bajar de un automóvil. Get out of. Get out of. Get out of a car and started running. Subir al tren, autobús, avión, etc. Get on. Los niños están subiendo al autobús escolar. The children are getting on the school bus. Bajar del tren, autobús, avión, etc. Get off. Cuando él se bajó del tren se veía cansado. When he got off the train, he looked tired. Encontrarse, reunirse, juntarse. Get together. Juntémonos a celebrar. Let's get together and celebrate. Levantarse de la cama. Get up. Normalmente me levanto a las 7.30. I usually get up at 7.30. Llegar. Get to. Irse de un lugar generalmente para dar órdenes. Let's go away. Vete. Estoy ocupada. Go away. I'm busy. Listen and repeat. You can count me in for the party. Count on. Count on. I'm busy. I'm busy. You can count on me. I'm your friend. You can count on me. I'm your friend. Show around. Let me show you around the office. Show up. He didn't show up for the party. Show up. Gracias por ver este video. Por favor, suscríbete. Comparte. Y dale like. She's a good student, but she's always showing off in front of everybody. Get along with. I don't get along very well with my new neighbor. Get back. We got back to the hotel at 11 p.m. Get in. Get in the car. It's raining. Get out of. He got out of the car and started running. Get on. The children are getting on the school bus. Get off. When he got off the train, he looked tired. Get together. Get together. Let's get together and celebrate. Get up. Get up. Get up. I usually get up at 7.30. Get to. Get to. Get home. Go on time. Go away. Go away. I'm busy. Aquí tienes las anotaciones de tu clase de hoy. Recuerda inglés, letras rojas en pronunciación y azul cómo se escribe. Buenas noches. Gracias por ver el video Gracias por ver este video Hasta la próxima Goodbye, take care